¿Tú ves como solo van cayendo? No hay problema. ¿Tú has visto un pobre? O eres pobre o eres rico. Mira que lo que pasa. Hay algo intermedio. Es que cuando yo digo casa, cuando yo digo casa, cuando yo digo casa, te imagino una cosa de cuatro pisos y de ocho parteros. ¿Tú has visto un pobre con un penthouse en Santo Domingo? Bienvenidos a su programa Finanzas con Humor. Mi nombre es Juan Carlos Guilbe. Y estamos haciendo un programa desde la ciudad de Nueva York, coordinado por la bella Isbeni. Digo, perdón, perdón. Media Pichardo. Así es. Y tenemos una serie de invitados que esperamos, esperamos, que la verdad sea primero el agrado de ustedes. y sean entrevistas que representen lo que somos los latinos trabajando en la ciudad de Nueva York. Tenemos hoy la grata presencia de un influencer, pero sobre todo empresario. Ay, qué miedo. Ay, esa palabra pesa. Un emprendedor, empresario que ha sabido modificar o darle un toque especial a lo que está presentando. Jay Bryant con nosotros, señores, en Finanzas. Un aplauso. Por favor. Pero ellos estaban contentos ahorita. Muestrense tal cuán son mis armas. Este estaba bien contento ahorita. Me hizo risita. Aquel también. Y ahora hice un silencio. Así es, así es. Bienvenido a Finanzas con Humor. Gracias, gracias. Tienes, estaba leyendo parte de tu historia y la verdad que es sumamente interesante. ¿Cómo compartes lo que son las redes sociales, la influencia y como lo que es tu negocio? Sí. Bueno, esto de las redes sociales, tú sabes que esto es algo efímero. Esto es por tiempo. Yo siempre he dicho que los momentos se aprovechan. Esto de las redes, luego de la consistencia, porque hay que consistir mucho. Hay que estar muy a la par con los tiempos. Hay que adaptarse a las cosas que traen las redes sociales, porque esto es muy variante. El gusto popular cambia mucho, porque todos los días salen gente nueva. Salen influencers nuevos, salen personas que prácticamente, sin tú saberlo, son competencia. Porque salen personas que hacen lo mismo. Yo he sabido aprovechar el tiempo, he sabido ahorrar el dinero, he sabido aprovechar los tiempos buenos de las redes sociales. Las empresas en este momento confían más en las redes sociales que invertir en un programa, ya sea de televisión o de radio. Porque entienden que el mercado de las redes circula más, se mantiene más tiempo circulando. Y eso ha traído mucho beneficio a nosotros, las personas que nos dedicamos a esto. Pero hay que aprovechar el tiempo, porque como mismo vienen tiempos buenos, donde todas las empresas están tirando la casa por la ventana, pagando publicidad. Hay tiempo que las empresas recortan el presupuesto y le cortan también los ingresos a los influencers. ¿Cómo te inicias en las redes sociales? ¿Qué te motiva? En el 2018 inicié, pero en el 2015 conocí a una de las influencias más destacadas del país, que se llama La Bella Chanel. Seguro has escuchado hablar de ella. Claro, claro. La Bella Chanel y yo coincidimos porque en un edificio donde yo vivía, ella era asocia de una mueblería. Y yo iba pasando por el frente, ella me jala, bla, bla, bla. Hicimos química y empezamos a salir como amigos. Después me dice, hey, vamos a meterte en esto. Yo todavía no estaba muy open porque ahí era que Instagram y Facebook estaban empezando a rodar. Y yo, ay Dios mío, ¿cómo me voy a meter a esto? Yo tenía algunos tabús con cuestiones de mi familia por querer mostrar específicamente lo que soy, como soy. Y yo decía, ay, en ese tiempo, ay Dios mío, ¿cómo yo me voy a hacer? Pero después le metimos mano y era difícil introducirse en ese tiempo. Gozar del gusto popular era muy difícil hasta que en el 2018 le di bien duro y gracias a Dios resultó todo bien. ¿En qué momento, si se puede decir que hubo un momento, arranca, prende, te vuelves ya un influencer? Un video en Facebook que cogió 39 millones de reproducciones en dos meses. Hablando de la mujer independiente. Wow. Sí, 39 millones de reproducciones. Cuando dijiste video me fui a algo, digo, ¿videos? Sí, ese, ese, no, 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 ese video circuló y luego de ese le tomé el hilo más o menos a lo que yo tenía que dedicarme. Ese video fue mi norte, ese video me dijo, como quien dice fue una señal, agárrate de ahí, que esa es tu línea. Le di para allá y después de ese video tengo algunos 25, 30 videos más de ese nivel de viral, de viralización en ese nivel. Ya los otros tienen su corrida normal de buena aceptación de la gente. ¿Cuántos seguidores tienes actualmente? Contándolo todo por página, como lo digo, Isbeni. Tengo un millón punto tres en TikTok, tengo un millón punto uno casi en Instagram, en Facebook tengo uno punto seis. Ya, esos son dos o tres gatitos que me dan de comer mi alma. Para allá vamos. Sí, sí. Para allá vamos. ¿Cómo estás monetizando? ¿Cuál, primero, cuál plataforma te está generando más ingresos? Instagram siempre ha sido la plataforma principal de los influencers. Serán que las tres plataformas monetizan Facebook, Instagram y TikTok, pero Instagram ahora es que está monetizando el tema de los Reels, pero el verdadero ingreso de las redes están en las promociones. Ese es el dinero seguro, ese es el dinero que tiene una entrada que no se mueve, ese es el dinero con el que tú cuentas todos los meses. Porque si le trabajas bien a las empresas, las empresas siempre te van a buscar. ¿Cuál es el dinero? ¿Cuánto más o menos? ¿Por cuánto andas? Ay, Dios mío, pues yo no sé. ¿Qué andas qué? Tus entradas mensuales, tu monetización. ¿Y por qué tú me haces una cosa así? En este momento. Por ahorita creen los hombres que yo tengo mucho dinero y no se cuentan conmigo por gusto y no por cuarto. No me hagas eso. Que ahorita, así me pasa una vez en a los foques que yo relajando salto y digo, no, porque yo, el hombre que se porta bien conmigo, yo me porto contento con él. Digo yo relajando, mi hijo, andaban los diemos. Pero espérate, pero espérate, andaban los diemos. Pero espérate, ¿cómo el hombre? ¿Cómo así el hombre? ¿Cómo así mi alma? ¿Cómo el hombre que se porta bien contigo? ¿El hombre? Ah, porque Ibeni no te dijo. No. Que yo soy polaca. Oh, santo. Con el coño atrás como las vacas. ¿Y qué fue Ibeni? ¿Qué pasó? No, no, perfecto. No, eso no está perfecto, que te siento en tarima, ¿qué pasó? No, nada. ¿Qué tú preferías? No pasa nada. No, yo no prefiero nada. ¿Entonces? Yo no prefiero nada. Yo prefiero a las mujeres. No, y está bien, porque hace falta que ustedes nos quiten algunas del medio, para que nos queden más chicos a nosotros. ¿Eh? Los que son como tú, le hacen una función al mundo. Bueno, que viva, que bueno. Está muy excelente. La mía no queda embarazado a ningún hombre, por eso me prefieren. ¿Qué es esto? Tu pregunta yo contesto. O me paro y me voy, porque como que él, como que no quiere, cuéntame. No, imposible. Vamos y no, jamás, jamás, jamás. Vamos al tema de, seguimos con el tema de la monetización. Monetiza más que más en Instagram. Dijiste, perdóname, dijiste un punto muy interesante, que yo estoy de acuerdo. Las empresas ya están buscando más los influencers en las redes sociales que la misma televisión. Y mira, me duele que sea una realidad. No voy de acuerdo, porque la televisión y las radios, para mí, yo las respeto tanto, porque yo estudié comunicación. Yo vengo trabajando de medios telemicro desde Santo Domingo, en emisoras de telemicro, trabajo en telecentro. Luego trabajé desde aquí con Sabrina en fin de semana. Luego en Telemundo 47, aquí en la sede de aquí de New Jersey, todo. Y me ha dado tanta nostalgia que lo informal se vuelva más importante que lo formal. Ya para un video viralizarse no necesita específicamente un lugar donde se vea todo ético y bonito, sino simplemente necesita la gracia de una persona y una buena cámara. Así es. Pero tú, tu monetización, nuevamente. ¿Qué deseas saber? ¿Cómo vas? Es decir, para que la persona que venga sepa qué se puede hacer dinero con... ¿Qué se puede hacer dinero, güey? Por un mes cualquiera. ¿Para mí? Sí. ¿Qué significa monetariamente? ¿En promoción? Sí, en promoción monetariamente. ¿Qué significa un mes cualquiera? En promoción fija, un 13 mil dólares mensual. Pues yo tengo cinco compañías de contratación fija, que es un dinero que no se mueve todos los meses. La que se agrega, por ejemplo, en mayo del año pasado, hace un año, yo tuve un percance con una persona que es mi expareja. En las redes sociales tuvimos un problema y tuvimos un bochorno ahí que duró como 15 días. ¿Qué pasa? Esto a la gente le encanta. Yo lo utilizo para desahogarme, para que vean y para monetizar. Perdón, pero ¿con quién fue el bochorno? Él dirá, mire, se llama, la chaca, tal, le dicen. Tiene unas tetas espectaculares. Si tú la ves, te enamoras. Pero ¿y cómo? No entiendo. A mí me confunde, y ven, y todas estas cosas. Ay, el prehistórico. El que no sabe, mi arma. No, 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 que me confunde. ¿Qué es lo que tú quieres saber? Pero entonces, un trance y un tiburón. Ok. Entonces tuviste un problema con la chaca. Tuvimos un problema. Después de que tuvimos, nosotros tuvimos una relación amorosa en el 2020, y tuvimos un problema por cosas económicas en el 2021, mayo del año pasado. Y en una semana, yo hice casi 19 mil dólares de promoción. Porque yo hago lo siguiente. Eso es una, ay, mentira. No, no es mentira. Escucha cómo se mueve. Las empresas tienen ojo para esto. Las empresas grandes que titulan el mercado ahora mismo, no los voy a mencionar aquí, pero tú sabes cuáles son. Las empresas grandes, de que ven un sonido, de que ven una persona que tiene mucho view, agarran y te contactan y te dicen, te voy a comprar un paquete de promoción. ¿Qué incluye un paquete? Te dicen, véndeme ocho posts y véndeme doce historias. O sea, con eso tú le preparas un precio y se los vende y te hacen un buen pago y tú tienes un contrato de un mes. Y cuando es un ruido, ¿no perjudica tu imagen? Cuando son problemas, situaciones, no impacta. Y eso no aleja eso a las marcas. No, no, al contrario. A las marcas, mientras... ¿Le gusta el ruido a las marcas? A las marcas les encanta porque es que a las marcas, por ejemplo, si tú y yo tenemos un inconveniente hoy que está causando de que yo suba un video y en menos de 24 horas yo logre acoger por lo menos 400 mil visitas en un video, la marca sabe que tu Instagram está rodando, que está circulando entre la gente, que está activo, que todos los seguidores se activan. ¿Qué pasa? Ahí la marca aprovecha, te venden un comercial, tú se lo publicas inmediatamente, el seguidor está tan activo que lo que va a hacer el seguidor es que cada cosa que tú publiques va a pensar que es de lo mismo también y va a estar siempre activo a tu perfil y va a consumir el servicio. ¿Cómo tú administras tu Instagram? ¿Eres selectivo para las marcas? ¿O todo el que viene y te paga? No, no, no. Porque eso no es lo problema que he visto de algunas figuras que anuncian a, como decimos, a Titir Mundatiri. No, no, por ejemplo, yo no trabajo con marcas que sean semejantes. Por ejemplo, si es joyería, trabajo con una sola, si es cada marca, yo selecciono una que ya yo entienda que es responsable con el cliente y conmigo y me quedo con esa. Por eso siempre vendo paquetes de promoción para quedarme con la marca y que no me vean brincando de empresa en empresa. Porque mis seguidores van a entender que como mismo yo ando brincando, lo voy a poner a brincar a ellos. Uno de los aspectos que te han hecho diferente y te han prácticamente definido es que veo que siempre da un mensaje, que tienes contenido. Pero eso no vende. Eso es increíble. Mira, cuando tú haces un buen contenido, por ejemplo, ahí fue donde te di, es la parte donde regreso atrás. Sí. Hay que ir evolucionando con este mercado. Por ejemplo, yo viví estancado solamente cuando exploté que las vistas y la popularidad me estaba yendo bien. Me daba cuenta que estaba estancado porque solamente estaba haciendo el mismo contenido y que no me beneficiaba tanto. Hasta que tú te metes en este mundo, hasta que te metes que tienes que hacer estas cosas, que tienes que hacer aquello, que te tienes que mover de esta forma, que tienes que subir videos de tal forma. Yo siento que lo único que perjudicaría mi imagen sería, uno, quedarle mal económicamente a una empresa que me pague y yo no le cumpla. Quedarle mal a un medio que me invite y que yo le haga un desastre y el medio me desacredite o que yo haga algún video raro o algo que pueda. Y yo creo que ya ni eso. Yo creo que ya para la gente también es un gusto que una gente salga con pocas ropas y haga cosas. Ya hay pocas cosas que dañan la imagen porque aquí en estas redes a todo el mundo se le olvida todo. Tú te escuchando que ese fulano y fulano tienen problemas hoy. Sí, está bien. Ya yo no me he hecho ese problema encima. Pues yo sé, a los tres días ya va a pasar y a la gente se le va a olvidar porque a los tres días va a venir alguien nuevo a hacer algo diferente que va a hacer que se olvide lo que pasó tres días atrás. Hablemos de tu parte empresarial. ¿Quién o space? Queen of space. Exacto. Sí, ese es mi cabarecito de belleza, le digo yo. ¿Tú qué, perdón? Mi cabarecito. Porque ahí las mujeres van a pasarla bien, ¿eh? Claro. Yo te puedo decir que es el salón más completo que hay en todo el área. Porque yo tengo todo. Yo tengo micropigmentación de labios, micropigmentación de cejas, pestañas, pelo a pelo. Se hace todo tipo de extinciones, uñas, maquillaje, se hace todo. Pero es un lugar donde yo quiero que las mujeres vayan y que cuando entre por una puerta no tenga de que ir al salón de enfrente porque en mi salón no se hace tal cosa. No, yo quiero que se haga todo para que la mujer salga completa y que la pase bien, sobre todo. ¿Cuándo nace ese proyecto? ¿Qué te motiva? Hace un año. Bueno, no me lo imaginaba porque yo no tengo nada que ver con el área de, con esa área. Yo no sé, joder con cabello. Porque tú venías muy fuerte en la pandemia en redes sociales. Sí. La pandemia a ti fue que te... Exacto. Te lanzó prácticamente. Exacto. Y, ¿qué te digo? Yo digo, ¿dónde yo voy a poner todo este dinero? Porque yo voy, cada año en mi vida tiene un plan. Por fin lo admitió. Señor, miren, se le zafó. ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Dónde voy a poner todo ese dinero? Se le zafó. ¿Dónde iba a poner este dinero? Todo este dinero. Este dinero, yo dije. Este dinero. No todo ese dinero. Que te quedó grabado. Ahí usted lo vio, todo este dinero. Todo eso son hasta 10 dólares. No importa. En el 2020, digo yo, bueno, ¿qué yo voy a hacer? Vamos a... Tengo que poner un... ¿Por qué al ser humano le cuesta eso, señor? Es decir, sí, me está yendo bien. Estoy haciendo bien. Estoy haciendo dinero. que me está yendo mal. Mi amigo, hermano... Yo lo único que digo, yo no soy rico. Yo no me considero rico. Ajá. ¿Y qué es ser rico para ti? Para mí ser rico es una persona que no tenga limitaciones. Para mí eso es ser rico. Los chelitos a mí no me llenan los ojos. No tener las limitaciones... ¿Ser rico es una persona que no tenga limitaciones? Que tú digas ahora mismo que... Yo fuera rico y me digo, me da la gana, la regalada gana, me voy para Dubái ahora. Por un mes. Y de Dubái voy para Europa y de Europa voy para Asia y de Asia para Brasil y voy a andar porque voy a desbordar y no porque no me va a acabar. Porque soy rico. Pero por tener tres pesos mi arma en una cuenta de banco y un negocio, yo no puedo decir que yo tengo esa libertad porque la gente cree que libertad financiera es comerse un churrasco y pasado mañana y sea un risor. Eso para mí no es libertad financiera. Cuando tú hablas de libertad financiera es que tú haces lo que a ti te da la gana y tú sabes que esa cuenta no se va a defondar. Tú me permites... No corrígeme si yo estoy mal porque yo no sé de lo mío. No corregirte sino darte otro concepto. Si fuera así nadie fuera rico porque tú ve Elon Musk el presidente de Tesla de SpaceX Elon Musk no puede decir puede pero no puede no puede decir yo me voy por un mes para tal sitio porque él tiene responsabilidades de su trabajo. Responsabilidades que te limiten es una cosa pero que te limite la parte financiera es otra porque él tiene responsabilidades si él no tiene mano derecha por ejemplo yo tengo una mano derecha que yo me voy y yo no tengo problema que es mi cuñada yo me voy yo no tengo problema pero ahí cuando se acaben Mira libertad financiera el concepto de libertad financiera es ¿para ti o en general? El que se maneja generalmente el que se maneja académicamente el que se maneja académicamente es que si yo si tú paras de trabajar paré por cualquier razón porque quise como tú dices o una situación de enfermedad o lo que fuese yo sigo recibiendo tú dijiste 13 mil dólares si yo tengo libertad financiera es que tú paraste de trabajar y todos los meses tú recibes 13 mil dólares de tus inversiones de donde tú tienes colocado tu dinero ese dinero te genera y yo mantengo el mismo nivel de vida o mejor que el que tengo eso se llama libertad financiera cuando yo no dependo de un trabajo no dependo de de un medio entonces tú entiendes que yo tengo libertad financiera no verdad que no tengo pero perdón eso no quiere decir que no seas rico pero que tampoco soy rico mi alma que yo no soy rico que si yo fuera rico te juro que yo ni me parara de mi casa yo puedo decir decirte que a mí de los influencers de mi generación y de mi círculo es al que le ha ido mejor eso sí lo sabemos eso sí eso lo sabemos pero no es porque ellos no han tenido ni los mismos medios ni el mismo gusto popular es que la gente no sabe aprovechar el dinero ni el tiempo yo sí lo sé aprovechar tú sabes cuánto la entrada media en el lado anglosajón vamos a decir lo que era entre los blancos aquí en Estados Unidos 60 mil dólares anuales tú sabes cuánto es entre los hispanos 38 mil dólares anuales la media tú sabes esos 13 mil dólares pero a eso sácale la renta y la luz que yo pago la luz cara todo pero yo he incluido eso tú sabes cuánto anda tu entrada tu entrada media eso no es to los meses que no es to los meses mi alma 150 mil dólares ¿quién? casi triplica la entrada media americana y no es rico ahora tú me pides un de bluetooth y que yo cuéntame no no ese no es el tema tampoco no 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 pero mira no 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 porque tú sabes lo que pasa es que a mí me pasó yo hace unos años tengo una casa en la playa y tengo un familiar pausa una casa en la playa el rico soy yo pero déjame yo no la tengo ni al lado de una quebrada déjame hacerte la historia déjame hacerte la historia una casa en la playa tiene déjame hacerte la historia déjame hacerte la historia y uno siempre tiene como esa teoría no porque yo no soy rico porque yo no soy rico y una sobrina me dijo ¿cómo que usted no es rico? tú tienes una casa en la playa ¿cómo? porque al ser humano le cuesta admitir y muchas veces uno es bendecido uno es bendecido no porque es que yo la palabra rico quizás lo que pasa es que yo quizás tengo otro concepto yo respeto como lo tenga la otra gente pero para mí por ejemplo yo soy ¿cuánto empleado tiene tu salón? 10 carines como 10 con ellos ¿por dónde vas? hombre bendecido amén amén pero que es que he sabido trabajar pero yo soy una persona que por ejemplo tú me ves yo trabajo en discoteca también yo hago host en discoteca mientras tú estás durmiendo yo estoy en un cabare a las 4 de la mañana señores dijimos vamos a dejarlo ahí incluyéndolo incluyéndolo claro y a veces yo en la discoteca trabajando en el host y tú me ves haciendo cita para mi salón haciendo cita yo lo sé y por eso estás aquí por eso le pedí a Ibeni que te invitara por tu trabajo por tu emprendimiento por tu emprendimiento porque eso es lo que queremos ver y esa y esa es la imagen que le queremos dar sobre todo a los latinos que vienen aquí que trabajando se puede se puede y se llega se puede se llega háblame un poquito más entonces de de tu salón no, ¿qué hacemos de todo cuando tú vas para allá? ahí atendemos los caballeros atienden también a hombres varones varoniles pero que un centro estético de belleza no tiene que ver con tu preferencia tiene que ver con tu cuidado eso es así tiene que ver con lo que tú tú sabes que yo disfruto más yendo a salones que yendo a barbería ¿por qué? por eso porque yo igual como tú dices me encanta es como un regalo que yo me doy ok y lo disfruto que me hace el manicuri que me hace el pedicuri y tú sabes lo que más disfruto de un salón la lavada de la cabeza te gusta que me la laven seis veces y ocho veces y de nuevo eso es como un fetiche entonces porque seis veces no está bien entonces con tres hebras pues yo tú me dijéramos un pelo a la nalga como este que tiene una colita pero seis veces es masajear el cráneo cabelludo ve para allá que yo te voy a dar yo me muestra callo de lávate el pelo yo te lo lavo yo te voy a lavar el pelo pero pero escúchame por favor acepta que yo te lave el pelo claro y por qué no pásame la mano para que vea no no que la choque pásala para que vea que es suave muy suave igual que las tuyas que extraño es verdad sí siento que tenemos algo en común y quizás quizás más que algo en común quizás son varias cosas en común qué miedo no ningún miedo no yo en esa casa en la playa con unos bikinis espectaculares como unos bikinis adueñándome de todo pero explíqueme explíqueme eso no necesita explicación necesito nada más que tú me lleves a la casa como unos bikinis yo te explico tú sabes el único problema ¿cuál? mi esposa no importa que mira ay 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 pero volviendo volviendo al tema tu esposa a ver si eso es para mi problema mi alma pero dale dale está bien tu esposa trabaja tu esposa trabaja tu esposa trabaja trabaja esto es una ¿y si trabaja tu esposa? mi esposa no trabaja ya tú sabes mi esposa es la esposa de un hombre rico no necesita trabajar gracias a Dios ah no es lo que cuesta admitirlo no pero eso está muy bien por ti cuando yo sea rico yo lo voy a admitir como tú ¿cuándo tú vas a ser rico? cuando la vida me siga bendiciendo y ya me falten tres cositas que quiero más ¿cómo te manejas financieramente? ¿cómo están tus tus ahorros tus inversiones? ¿qué estás haciendo? bueno yo tengo mi casa en República Dominicana que era lo primero que quería de todo todo es lo primero que yo quería la compré en el 2020 bueno no una casa es un penthouse ¿te ves como solo van cayendo? problema cuando yo digo lo que pasa o eres pobre o eres rico mira que lo que pasa hay algo intermedio hay algo intermedio cuando yo digo casa cuando yo digo casa cuando yo digo casa te imagino una cosa de cuatro pisos y de ocho parteros ¿te has visto un pobre con un penthouse en Santo Domingo? aquí en Estados Unidos por eso Dios corta las bendiciones no la va a cortar jamás no, no te dicen la va a cortar los rompo y no los recibo pero lo que Dios sí me va a dar a mí pobre pobre infeliz pobre infeliz porque está viendo mi humildad porque yo fuera rico y voy a venir aquí con unos zapatos ¿tú sabes qué es la humildad? y vienen una cro de 100 pesos es un error ¿tú sabes cuál es la verdadera humildad? ¿sí o no papi? ¿tú sabes cuál es la verdadera humildad? ¿tú sabes cuál es la verdadera humildad? ¿tú sabes cuál es la verdadera humildad? qué lindo acaba de la humildad dime ay santo dale canalla santo la humildad no es tirarse a muerto eso es la falsa humildad yo no me estoy tirando a muerto humildad es reconocer tu posición ¿qué tú quieres que te reconozca? porque dije que tengo un penthouse amén Dios te lo bendiga y ojalá tenga tres es que no ojalá cuando tenga tres si hablas de tus inversiones me lo compré allá entonces después de ahí me propuse tener negocio acá tengo una línea de cosméticos para la cara también que ese fue mi primer negocio antes del salón tengo una tu marca si tengo una marca de productos para la piel aquí en Estados Unidos buenísimo de rejuvenación ajá rejuvenecer todo eso para nosotros los mayores los señores mayores ajá para no él él es un es una fórmula que es hidrocolágeno que es para revertir y para rellenar las partes que que están afectadas no solamente por la edad sino por la contextura de la cara hay personas que le sobra piel ¿cómo le sobra piel? en el sentido de que gesticulan y se le ven muchas líneas arriba en los lados este producto vino para corregir eso y ese fue mi primer negocio luego entonces obtuve mi casa en Santo Domingo y ah tengo un pequeño negocio ya de de alquilar vehículos pero es pequeño es que ya yo estoy intimidado porque la gente sabe yo nunca hablo de esto en las redes porque piensa yo nunca quisiera que me tachen de altanero como mucha gente hace no porque depende nunca he promocionado uno de mis vehículos en Instagram de que rentenlo yo le dejo eso a mi tío porque es que a mí ni siquiera me gusta que vean eso ¿y dónde está? del pueblo donde yo nací Tenares nací en Tenares pero mi casa está en San Francisco porque me desarrollé en San Francisco de Macorís y como inversión prefería hacerlo en San Francisco que es una ciudad más movida pero yo soy de Hermanas Mirabal excelente ¿cómo te manejas con el ahorro? ¿cómo te digo? yo ¿qué por ciento ahorra de tus entradas? cubro mis gastos entró algo bueno para la cuenta de ahorro todo ¿y de ahí para los proyectos de inversión? si se ofrece no porque por ejemplo en este año tenía unos planes bueno tengo que los voy a culminar ya el año que viene es ya tener mi casa aquí en Estados Unidos y después de ese año ¿cuál es el que sigue? el 2024 entonces a tener dos bebés por ahora y 2025 míralo ahí míralo ahí y 2025 ya seguir mi vida míralo ahí quiero poner otro salón en República Dominicana pero eso después de los dos muchachitos porque si los sigo retrasando los voy a tener cuando tenga 60 pero tú todavía eres tú eres un tú eres un chamaquito pero quiero hacerlo no quiero hacerlo ahora porque si ya está a esta altura estoy alto imagínate cuando tenga 40 oye eso pero hay varios puntos interesantes de tu historia que cómo lo voy a tener no no puedo parir ahora tengo el ovario medio inflamado eso es lo que estamos revisando los médicos y yo yo te encanto tanto que tú no quieres que este momento termine tú quieres que yo me mude aquí que ponga una cama es que yo veo esa luz en tus ojos eso es lo que yo provoco con la gente claro claro si tú eres tú tienes una personalidad soy espontáneo sí sí ya me lo habían dicho ya me lo habían dicho y acabas de confirmarlo y acabo de confirmar que eres un buen emprendedor y un buen empresario porque mira estás haciendo una de las claves que es tener varias fuentes de ingresos varios negocios y lo que te sugiero es también que tenga un buen proyecto de inversión ya sea a través de acciones de bonos porque no para que diversifique lo que son tus negocios y pueda tener otras entradas sí claro claro que que te puedan generar también un buen un buen capital que esperamos de ti en los próximos años a nivel de negocio a nivel de redes yo te dije hay que abrir por lo menos dos salones más pero es que los salones de belleza ocupan mucho tiempo más cuando tú ofreces mucho servicio pues si fuera la vaca a veces hay puntos no importa pero cuando son muchos servicios en conjunto absorben mucho tu tiempo ese es mi es verdad que los salones son esclavizantes para los dueños sí tú tienes que estar ahí metido sí ¿por qué? porque en un salón de belleza ocurren muchos errores y si no está pendiente una persona que conozca el sistema hace que los clientes nos regresen porque un cliente busca paz tranquilidad y buen servicio ha sido verdaderamente un placer J. Brian tenerte aquí como un joven emprendedor un joven de una imagen de que trabajando de que se puede de que siempre hay esta la oportunidad de que en vez de quejarnos lo que hay que es lo que hay que darle persistir persistir ¿qué tú le aconsejas por último para concluir el programa a esos jóvenes hispanos latinos que quizás están llegando aquí al país ¿qué tú entiendes que deberían hacer o que no hacer? que la calle no es el refugio que tenemos que tomar porque miren en las discotecas y en el mundo del entretenimiento es que se queda todo el dinero yo te exhorto a que vivas tu vida trabajes y goces que salgas una noche porque no salga dos, tres, cuatro, cinco no salga pisado porque yo que vivo metido en el medio todos los días y un día hacia el otro también que salgo mucho que veo todo no es fácil o sea te desgasta la vida el bolsillo te lo desgasta también no hay que vivir como un miserable hay que disfrutar pero tampoco todo tu dinero lo utilices en un mecanismo trabajo cobré y gasté trabajo cobré y gasté porque así se te va a pasar toda una vida conozco muchos ejemplos de personas que se les ha ido la vida entera de esa forma hay que disfrutar pero hay que ir a la par porque el futuro viene y ya cuando por ejemplo yo soy una persona que yo no deseo depender de las cosas esas que dan aquí después que uno tiene 60 años que dan como 800 yo no quiero eso no me interesa pues yo no yo no pretendo vivir mi vida a 30 800 dólares ese mira es un tema de otra entrevista buenísimo no tú sabes ya esos son otros 500 pero es muy válido y yo respeto mucho a la gente que se mata trabajando para después mensual cobrar 900 pesos no respete nada que estás en lo correcto la persona debería prepararse para tener una vejez digna así es y la gente y eso es uno de los errores de los hispanos aquí los no con el social yo me retire con el social señor cuando usted se retire con el social usted va a ganar un 20 un 25 un 30 un 35% el total de sus entradas usted tiene que planificarse y sobre todo los jóvenes para retener y retirarse con el suficientemente la suficiente cantidad de dinero para tener una vejez digna para lo que dice así es Jay de que tú puedas viajar puedas hacer lo que tú quieras que tú puedas estar cómodo usted sabe cuánto se necesita en este país anualmente para usted vivir en un asilo de anciano el promedio 98 mil dólares wow es decir lo que tú estás diciendo es tan real que para yo retirarme y hasta para vivir en un asilo de anciano voy a necesitar 98 mil dólares anuales mucho dinero que es mucho dinero entonces lleva el retiro mucho dinero lo correcto es eso no es lo que yo pretendo no de que vivir en un asilo así no así es pero imagínate tú vivir con tu esposa los dos felices ¿quién? retirado sí está bien con mi esposa no voy a discutir más contigo hoy señor Jay Bryant con nosotros Dios mío él es hora él es hora un abrazo eso se sabía ese abrazo ahorita un día me llega gracias señores gracias Jay me quedé pensando en tu abrazo ahorita me escribes gracias gracias Jay por venir al programa y por ser un ejemplo ojalá sigas así y que Dios te siga bendiciendo amén igual gracias nos vemos señores en la próxima entrega de su programa Finanzas con Humor que Dios te siga bendiciendo gracias a ti Gracias por ver el video.